Buenas noches, miércoles 3 de diciembre del año 2014, programa 225 del año, el 2126 del ciclo. Siempre debería ser grato conversar con el padre Mateo, porque es un tipo fácil de conversar con él, que tiene como peor defecto un optimismo impresionante, pero cuando viene aquí siempre es porque está tirantado. Hoy está con esta lucha de la iglesia, consiguiendo dinero para poder pagar a Hinaldos, segundo a Hinaldo, de las obras que hace la iglesia como parte de una pastoral. ¿Es así, padre? Así es, muy buenas noches. Agradezco que diga que mi defecto es el optimismo. Tremendamente optimista usted. Es que eso está unido a la esperanza. Y bueno, ustedes saben que el gran don que Dios da, la fe, el amor y la esperanza. Y a mí me gusta decir, don Carlos, que ¿qué más le cuesta a Dios recolectar 100 bolivianos que 100.000 dólares? Le da lo mismo. Eso es esperanza. Usted me estaba contando, no digo que es optimista, me estaba contando, yo le pregunté de qué orden es usted. Pertenezco a la orden de San Camilo de Lelis. San Camilo nació en Italia en el 1550, pero pertenecía a la corona española, porque era el reino de Nápoles. Y murió en el año 1614, es decir, en este año estamos celebrando los 400 años de su muerte. Y por cierto, quiero decir que San Camilo medía 1,96, tenemos su esqueleto, y tenemos su corazón totalmente incorrupto después de 400 años. Llevó una vida muy disipada y algo muy llamativo. Nació 28 años después de su primer hermano. Es decir, su mamá ya era realmente vieja para aquella época y grandote. Su mamá le hizo nacer en el establo, porque tuvo un sueño en el embarazo de que el niño iba con una cruz roja y le seguían muchos. De, uh, este va a ser un delincuente, este va a ser un condenado. Y quedó huérfano de mamá cuando él tenía 13 años. Su padre era soldado mercenario, quien le contrataba, ahí iba. Quedó huérfano de papá a los 18. Iba con el papá a la guerra, con 18 años, el papá murió, y él mismo lo tuvo que enterrar prácticamente donde pudo. Y se dedicó a las armas. Ganaba mucho, jugaba mucho. Fue un jugador muy vicioso. Hasta que a los 24 años realmente le llegó... ¿Cómo se da la conversión? La gracia de la conversión. Y cuando enterró a su papá, y ya de vuelta, empezó a notar que tenía un picón en el empeine del pie. Se arrascó y esa herida llegó hasta la rótula. Tenía 18 años. Y vivió con ese mal hasta los 64. Se le pasó a la otra pierna. Camilo, ya aprovecho a decir, que estaba además herniado. Tenía un aro de hierro para combatir, para protegerse de la hernia. Ya que como era tan grandote y tan fuerte, le llamaban gigante, normalmente colgaba a un enfermo aquí y a otro lo llevaba aquí. Se herniaba. San Camilo tenía callos en los pies. Así que llegaba un momento, cuando trabajaba en el hospital, que prefería gatear que caminar. Y tenía muchos cálculos. Y se le sacaban con tenazas de entonces. Vivió con cinco enfermedades así, más de 40 años. Así que era enfermo de cinco enfermedades. Y, de hecho, el único regalo que admitía era vendas, porque ya perdía sangre al cabo del día. Y cuando tenía... Está metido ya ahí es cuando comienza a meterse dentro de la parte de la curación. Así es. Cuando él enterró a su papá y le empezó a salir la llaga, fue al hospital. Y como era jugador, vicioso, nada más que se curó, fuera, 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 fuera. Y cuando a los 24 años se convirtió, precisamente en el mismo hospital donde había sido expulsado, se dedicó a los enfermos de la peste bubónica. La peste bubónica en esa época mató al 30% de Roma. Solo de Roma, imagínese el resto. Y de la sífilis, porque era una época de muchos ejércitos. Y San Camilo reformó el hospital. En el siglo XVI, el hospital, que es una institución en occidente de la iglesia, a partir del año 313, tuvo la peor crisis de todo sentido humanista, económica, de trato. Fue un reformador. Y algo muy peculiar es que eligió la Cruz Roja como distintivo. La Cruz Roja que después fue importante en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué la Cruz Roja? Porque fue el primero, primero por el color rojo, por la sangre de Cristo. Él decía, en cada enfermo hay que ver a Cristo. Y hay que atenderlo como a Cristo mismo y como a Cristo lo atendería, con pasión. ¿Y por qué también? Porque fue el primero que atendió a los heridos y muertos en los campos de batalla. Estamos hablando del 1500, 300 años antes que la Cruz Roja, que se inspiró en nuestra orden. Y la Cruz Roja, ¿sabes, Camilo? Funcionó así. Ponían dos palos en el suelo, en las guerras, y primero colocaban a los muertos y encima a los moribundos y heridos. Los subían al hombro y como si fuesen animales de carga los sacaban del campo de ejército. Así comenzó lo que después sería, 300 años después, la Cruz Roja Internacional inspirada en San Camilo. San Camilo y San Juan de Dios son los patrones de los enfermos en la iglesia. Por eso esta dedicación que tiene usted, pastoral. Así es. Es nuestro carisma específico. Nuestro carisma específico. ¿Usted en su orden no tiene iglesia? No, no. Tenemos algunas parroquias en algunos lugares, pero nuestro carisma específico es el mundo de la salud, el mundo hospitalario. Por ejemplo, tenemos muchas leproserías, casas para VIH, SIDA, niños paralíticos cerebrales, hospitales generales. Nuestro carisma específico es el mundo pastoral, la atención espiritual, humana y caritativa de los enfermos y promover la salud. Entendamos esto que el no tener una parroquia concreta no lo desliga de la iglesia católica de Santa Cruz. Sí, en este caso nosotros tenemos una parroquia. Ah, tiene. Es la parroquia de Espíritu Santo en la plaza La Chacarilla. Ya. Pero, por ejemplo, yo cuando vivía en Buenos Aires y tenía por obispo un tal Bergolio, por siete años, por siete años, mi dedicación entera era un hogar de ancianos que el Papa visitaba, por cierto, todos los años y lavaba los pies a doce ancianos. Ahí eran 360 ancianos de la calle y no teníamos parroquia. Es como, por ejemplo, los religiosos o religiosas que se dedican a la salud o a los chicos de la calle. Eso es lo que llamamos los carismas en la iglesia. Lo nuestro es la pastoral de la salud. Por eso le digo, usted tiene una relación directa con la iglesia católica. Claro, claro. Y hoy están trabajando en esto de atender ¿cuántos hogares? Hogares superan los 40. Atendidos con la iglesia católica. en la arquidiócesis de Santa Cruz. A eso hay que atender. ¿Es la más numerosa del país en cuestión de atención de hogares? Sí, sí, sí. Dentro de los departamentos la de Santa Cruz. Y después tenemos los centros de primer nivel de salud. Y tenemos también los hospitales de segundo nivel. Y tenemos centros específicos por ejemplo el psiquiátrico Benito Mene. Tenemos todo lo que está bueno, la universidad católica en el tema de medicina. Y todo lo que es el tema de ancianos y paralíticos cerebrales. Y a nivel por ejemplo de salud mental es muy importante decir que aquí en Santa Cruz ni la alcaldía ni la gobernación ni la administración central tiene una sola cama en salud mental. ¿Cómo? Ni la alcaldía ni la gobernación ni el estado oficial, la administración y el ministerio tiene una sola cama en salud mental. Todo está en convenio con el Benito Mene. Por eso cuando se encuentra alguien en la calle... ¿Y el Benito Mene es de la iglesia? Claro. Pero si hacemos un recorrido y nos vamos a Cochabamba ¿cómo se llama el psiquiátrico? San Juan de Dios. Y si nos vamos a La Paz San Juan de Dios. Y si nos vamos a Sucre ¿quién dirige el Pacheco desde hace 100 años? Los hermanos de San Juan de Dios. Pero mire qué llamativo que en Santa Cruz no haya ni una sola cama en ningún hospital de tercero. Bajo responsabilidad del Estado en que entrejare. dedicado a la salud mental. Por tanto y es muy importante que este centro el Benito Mene que te hace mención sea realmente para la gente más pobre. Más pobre. El otro día cuando yo estaba allí por el tema de la campaña los gendarmes llevaron a una joven que parecía extranjera ¿no? Y allí no la dejaron y apáñense. Imagínense lo que eso supone. Son 90 camas. Son 90 camas a las que implica que hay que ponerle los enfermeros hay que ponerle la gente que hace limpieza la gente que los cuida y la gente que tiene que tratar de curarlos también. Claro. Y una medicación bastante cara porque en el mundo de la psiquiatría la medicación es cara. Es cara, sí. ¿Y cuál es la beca por día alimenticia en el Benito Mene? 10 bolivianas. 10 bolivianas. Usted sabe que en el mundo de la pobreza o de la miseria es un dólar ¿no? En el mundo. Y la beca que reciben los hogares es también 10 bolivianos por día. Estamos hablando de aldeas Padre Alfredo. Todos. Estamos hablando de Teresa de los Andes. Todos. Gracias a Dios el gobernador ya lo dijo el otro día que va a pasar a 15 bolivianos pero es muy poco. Pero el gran problema de estos hogares son los ítems. Por ejemplo el hogar Teresa de los Andes atiende a 140 niños. En realidad tendría que atender a 80. ¿Sí? Pero la gobernación manda niños mandan niños a los otros servicios ¿no? Mandan niños mandan niños ¿no? Ahí parece que la defensoría se hace o el defensor del pueblo se hace y hay 140 niños tendría que haber 80. Son niños absolutamente incapacitados de valerse por sí mismos. Sí. Y de esos 140 solo 16 son visitados. Solo 16. Tenemos 110. O sea tómenle dejamos a este niño en condiciones y nos vamos y no volvemos nunca más. Gracias. y por eso somos su familia es el hogar y por eso especialmente hay que privilegiar a estos niños y como usted ha dicho atender a estos niños yo quisiera a veces que las cámaras un día miren cómo hay que darles de comer hay que sujetarles la manita porque se la llevan aquí hay que llevarle la comidita eh tosen lo manchan hay que ayudarles a engullir hay que ser pacientes eh uno por uno uno por uno tenemos 110 trabajadores y cuántos ítems tiene el hogar Teresa de los Andes vamos a contar ayúdenme a contar dos que da la alcaldía de Cotoca nueve la gobernación de Santa Cruz y ocho el tesoro general de la nación 19 19 de 110 de 110 nosotros hay que pagarlo lo paga la iglesia gracias a Dios una fundación ayuda a la nación para una veintena y el resto hay que rebuscársela cada mes por eso ¿cuál es la tragedia en este momento? yo el otro día saqué un artículo que decía que esta medida del segundo aquinal ese ahí está esa es la primera vez que lo lo sentía usted este como dolido como bravo como como casi vencido padre ¿es correcta mi apreciación? pero usted ha dicho que soy optimista es enfermamente optimista pero por eso le digo es la primera vez que lo sentí la carta es dura porque claro pasamos a ser mendigos claro de miserables a mendigos claro y lo he dicho una expresión que puede resultar duda para mí desde el punto de vista de los hogares de los enfermos mentales esto ha sido un terrorismo económico del estado decirle mire señores ustedes están haciendo una tarea que nosotros tendríamos que hacer ¿sí? ustedes están buscando recursos que nosotros se los tendríamos que dar porque eso corresponde por lo menos les pagaremos el segundo aginaldo entonces no y cuando se solicita ayuda encima se burlan de nosotros los agreden y además con xenofobia yo casi estaba contento porque como soy extranjero pensé que me iban a dar vacaciones que alguien responda que los extranjeros se vayan ah me permite hacer una relación los religiosos que entienden Teresa de los Andes son colombianos el hogar de Dios de Saavedra es un matrimonio italiano madre Teresa de Calcuta son indias de la India el psiquiátrico Benito Meni españolas bueno pues si quieren que nos vayamos los extranjeros después de 20 o 30 años que panorama no ¿cuánto necesitamos padre? para estos seis centros porque vamos a recordar Teresa de los Andes psiquiátrico Benito Meni hogar de Dios de Saavedra el hogar de Dios de Saavedra tiene 42 niños paralíticos cerebrales ningún ítem ningún ítem madre Teresa de Calcuta ningún ítem y además de los niños paralíticos tiene 70 ancianos de la calle 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 y las aldeas del padre Alfredo que son más de 350 niños y Fusindo Fusindo que atiende a los chicos necesitamos redondeando redondeando 100 mil dólares le voy a pedir un corte y después cuando volvemos me explica qué es lo que están haciendo en la calle ahora porque hoy no quise pasar yo no censuro casi nunca pero hubo una llamada que dice que no es correcto que ustedes saquen a los chicos a la calle en esas condiciones y digo ¿qué queréis que los sigan escondiendo? a ver ahorita volvemos vale